Vale, hola, que tal, como estáis? Hostia, claro, esto es gracioso para la peña que lo vea en YouTube Porque podéis ver con los Assassin's Creed cuando se ha grabado ¿Qué se siente estar un mes por detrás? ¿Qué se siente estar un mes por detrás? Vale Todavía me acuerdo cuando alguien me dijo ¿Estás seguro que te interesa subir el contenido así? Bof, no te haces a la idea de cuánto Mi idea principal es conseguirme un editor Para subir los vídeos así Solo que más Chopeadito Más piedras, nooo ¿Estás hablando de mi padre? Ja, ¿perdona? Lo que acabas de decir ¿Te referías a mi padre? No he dicho nada Hemos estado callados todo el rato ¡Mentiroso! ¡Acabas de hablar! ¡Tan claro como estás hablando ahora! Estás como una cabra ¿Qué he dicho? Los cobardes creen que llegarán a viejos si evitan los conflictos Pero la vejez acabará rápidamente con ellos aunque eviten las lanzas Yo no he dicho eso, diente de troll Habrás sido el padre de todos Susurrando en tu cabezota ¡Susurrando en tu cabezota! 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver. 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 Venga. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sé mis ojos, Sini. Explosivo. Clasos. L sewede mío. Equal depende de él archivos de02. Disfrortó la espalda. ¿Por qué Selectedpres parla? Uy… ¡Luca! ¡Quindime! ¡Siei, eh! ¿Eso es explosivo? Vale, necesito una llave Ayúdame, sé mis ojos Con calma, algo no va bien No, 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 no Vale, ya tengo dos Y ya tengo Y ya tengo dos Lo gracioso va a estar cuando tenga que hacer la parte de la campaña De venir aquí sea como Tendré que ir de nuevas He vuelto a hablar con él. Dice que la endurece y mi alma está dividida. Mi lealtad hacia él me empuja en una dirección, pero los Nefilin apuntan hacia otro lado. ¿Con qué me habrán hablado esas voces? Los evangelios resuenan en mi interior, mas no encuentro. Noto disensión entre los ángeles, y eso me entristece. Un día pondré mi alma en la balanza, haré penitencia y me arrepentiré de todos mis pecados. Pero ahora todo brilla, pues él me ha permitido ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.